El transporte municipal ha retomado su operación y pensando en tu salud y tranquilidad, implementamos protocolos que te permiten viajar seguro en esta nueva normalidad. Para ingresar a nuestras paradas y estaciones, debes pasar por el filtro de bioseguridad. Personal de nuestra empresa validará el uso obligatorio de mascarilla y verificará tu temperatura. En cada parada encontrarás un dispensador de gel antibacterial. Úsalo de manera responsable para desinfectar tus manos luego de haber pagado tu pasaje. Recuerda, para evitar el intercambio de monedas es importante que lleves el valor justo del pasaje. 25 centavos. Una vez dentro del andén, fíjate en las marcas en el piso que te indican dónde debes esperar hasta que llegue la próxima unidad. Todos nuestros colaboradores, incluyendo recaudadores, conductores, personal de seguridad y atención al cliente, cuentan con un kit de insumos compuesto de mascarilla, visor y gel antibacterial para su seguridad y la tuya. Al abordar el bus, verifica los sitios disponibles. Los asientos que pueden utilizarse están debidamente identificados. No olvides que el distanciamiento físico es la principal forma de disminuir el riesgo de contagio. Para seguridad de todos, de forma constante desinfectamos y sanitizamos las unidades en todas sus superficies, asientos, agarraderas y áreas públicas. Al desembarcar, no olvides limpiar bien tus manos antes de salir de la estación o parada. La empresa de pasajeros trabaja para adaptarnos juntos a esta nueva normalidad. Mientras nosotros lo hacemos, tú recuerdas respetar los tres pasos de vida. Dos metros de distancia social, uso adecuado de la mascarilla y el lavado minucioso de las manos. Necesitamos disciplina para volver.